Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, ¿qué tal? Son las 10 y 50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6496 de Superastro Luna para hoy jueves 2 de diciembre. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces, lo apostado se aciertan las cuatro cifras y el signo mil veces, lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo siempre se lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo tenemos ganador a esta hora y es el número 0852 del signo Libra. Verifiquemos el número ganador y es el número 0852, signo Libra, número ganador 0852, signo Libra, delegado de Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Gracias y los invitamos a verificar nuestros resultados en la página web. ¡Feliz noche!